Amado va cruzando la calle, el auto nuevo y de super lujo se deja venir desde algún punto cercano, allá viene el auto hacia Amado, en ritmos de horror, en Amado la pantalla se va, vamos a las cortinillas de entrada. Mujeres Asesinas TV es presentado por Nextel. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Leonardo Marker, bienvenidos de nueva cuenta a Mujeres Asesinas TV. Ya solo falta conocer tres historias de esta tercera temporada de Mujeres Asesinas y hoy les voy a presentar una de ellas, se trata de Luz Arrolladora, una historia protagonizada por Giselle Blondet y Cintia Clitvo. ¿Quieren saber por qué hay dos asesinas en esta historia? Acompáñenme a conocerla. Luz Mercedes es la esposa del médico, la neurótica, la celosa porque evidentemente el hombre este se acuesta con lo que se mueva, bueno, no con lo que se mueva porque pues digo Giselle Blondet y Margarita Magaña están hermosas, pero él se acuesta con todo el mundo y este, muy neurótica, muy chistosa. Lo que más me gusta de este capítulo, que me llama muchísimo la atención, es que es comedia en Mujeres Asesinas. ¿Has vuelto a ver a Lucha? ¿A Lucha? Lucha la de... ¡No seas pesado, Amado! Claro que no la he vuelto a ver, que va a tener que verles el abogado si nos manda por respiro y justificado. ¿Te parece injustificado que me haya querido robar a mi marido? Mercedes, esos no son argumentos que pesen si Lucha nos demanda. Amado es un médico, padre de familia, está casado con Mercedes, que interpreta a Cintia Clipo, y tiene dos hijas, y bueno, este médico es un hombre exitoso, de buena posición económica, pero pues tiene un defecto, ¿no? Es ojo alegre, es ojo alegre, le gustan las mujeres, sobre todo sus secretarias. Con todo sigilo entra una misteriosa paciente, es una mujer con sombrero, mascada y lentes negros. Vera deja lo que hacía para atenderla. Buenos días, señora, diga. Por supuesto, es Lucha que se retira un poco los gentes para ver a Vera. Estás feita. ¿Cómo dice? El doctor Macerré se encuentra. No, tiene el sitio. Bueno, no, es que se trata de una urgencia. Mire, el doctor hoy no viene al consultorio, porque opera. ¿Porque opera? No se oye mejor decir, porque está en cirugía. Ella es una mujer un poco depresiva, porque ella está enamorada de este hombre, pues que es casado, y entonces, bueno, lo que sucede cuando una persona toma malas decisiones, está ahí involucrada en esta relación, se desespera, siente que empieza a perderlo todo. De pronto descubre con horror unos tremendos rayones en el auto de Mercedes, que está al lado, y el inicio de un recado que apenas dice, Amado es Pú, así incomplento. El conserje del edificio, o sea, es el que nomás está dándose cuenta de todo lo que está pasando, y pues es un bonito personaje porque es un personaje costumbrista. En una ciudad, en un edificio de departamentos, pues siempre hay un conserje y todo el mundo lo conoce. ¿Escondiste tu mochila? No es gracioso. Lupita se empieza a reír, Mercedes busca la mochila, se topa con el mejor llamado que vibra, y en el que se lee, no me vas a tirar como un trapo, la tensión en Mercedes. Vamos a hacer una comedia tipo Claude Chabrol, que es así, un genio de la nueva, la francesa, y pues nada, lo vamos a abordar con una, vamos a tejer súper fino el tono, y al final vamos a darle la vuelta para que justamente se convierta, como siempre, en un capítulo de Mujeres de Sinas, que no de pronto la gente diga qué fue lo que vi, y no, 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 la gente se va a divertir, pero al final va a agarrar, o sea, lo que pasa es que en la vida real de pronto hay asesinatos que parecen de comedia. Yo creo que se me nota que estoy muy contenta, muy contenta, muy agradecida, entusiasmada, me encanta el personaje, mi regreso a la actuación, después de 14 años, imagínate, espero acordarme. Luz Arrolladora, una historia que reúne a dos bellezas, a dos talentosísimas actrices, Cintia Clitbo y Giselle Blondet, Giselle Blondet y Cintia Clitbo, dirigidas por Álvaro Curiel, quien de nueva cuenta se suma a los directores de Mujeres Asesinas. Yo soy Leonardo Márker y los veo muy pronto en Mujeres Asesinas TV. Mujeres Asesinas TV es presentado por Nextel. Si te perdiste alguna cápsula de Mujeres Asesinas TV, no te preocupes, entra a tevolucion.com y descubre todos los detalles de lo que se vive durante las filmaciones de Mujeres Asesinas 3. Recuerda, tevolucion.com.